Hola que tal, bienvenidos nuevamente a mi canal de Ahorrando y Cuponeando con Pati Ortiz. Aquí les muestro un nuevo video con algunos productos que encontré en la tienda de la Walmart. Y estos productos están ahorita en especial y aparte algunos nos están regresando reembolsos con la aplicación de Ibota. Así es de que espero que ustedes en sus tiendas también encuentren estos productos porque nos quedan algunos gratis y con ganancia y otros pues nos quedan a muy bajo precio. Así es de que les voy a mostrar cuáles son los precios que encontré. Encontré estos productos que son para hacer brownies, están por 75 centavos. No tienen mucho descuento, su precio es de 1.26 pero de todos modos pues se me hicieron buenos para mis hijas que les gusta. Así es de que me los traje, esos están por 75 centavos. Estas blusas anteriormente estaban en especial de 2 dólares y ahorita ya están por 1 dólar. Así es de que por si quieren ustedes buscar hay en diferentes pues colores, solo que en mi tienda en la talla que yo buscaba pues solamente había de este. Así es de que por eso traje solamente en este color. Aquí les dejo el barco para que si quieren buscar en su tienda. Recuerden que los podemos buscar por medio de la aplicación y así podemos ver si en las tiendas que tenemos cercas tienen esos productos y los tienen también a ese precio. Recuerden que varía los precios de acuerdo a la localidad. En algunas partes ponen más pronto los especiales, en otras se tardan un poco más en bajarlos. Entonces por eso es cuestión de revisar y ya así podemos ir a la segura. También encontré este perfume que es de Paris Hilton. Y a mí me gusta mucho este perfume de Paris Hilton, huele muy rico y este lo agarré por 2 dólares. Estaba en especial por 2 dólares. Ok. Este los refrescos no están en especial. Su precio es de 2.97 pero Ibota nos está regresando 1 dólar. Así es de que pues me quedan por 1.97. También encontré estos productos que son pues bebidas como aquí dice bebidas nutricionales. Entonces están en 2.50. Les voy a poner el barco. Aquí está el barco por si quieren buscar en sus tiendas y ver el precio que tienen. Como les digo aquí están en 2.50 solamente habían 3. Así es de que me los traje porque Ibota nos está dando 1.50 por cada paquete y nos da un límite de 3. Así es de que pues me traje los 3 y me quedaron por 1 dólar cada paquete y pues como ven son de 6. Ok. Por último, bueno, antes de eso encontré estas que son toallitas como para bañarse o algo así. Están por 1.50 también. Su precio regular pues no sé, no recuerdo cuál era el precio pero son paquetes de 6 y están por 1.50 también. Son productos que ahorita están cambiándole los precios. Son nuevos, yo ya había ido y no estaban, entonces los están cambiando apenas. Así es de que espero que en sus tiendas ya también los hayan cambiado o solamente estar al pendiente y ver si pronto los cambian. También encontré estas que son para las alergias y son de 2 diferentes si se fijan. Son paquetes que traen de esta, la NASA Core, bueno y esta la, que es CISAL, no sé en verdad cómo se pronuncia. El total es de que les voy a mostrar que su precio es de 29.96 y ahorita están en 7 dólares. Yo encontré 2 y para mi sorpresa que al buscar en la aplicación de iBOTA, como les digo, siempre que encuentro productos que están en especial, abro la aplicación en la tienda de iBOTA y reviso para ver si tengo reembolsos. Y así pues como dicen, pasa, matamos 2 pájaros de un tiro. Entonces, para eso les cuento que tenemos reembolsos para los dos productos, tenemos 4 dólares por cada uno. O sea, nos dan 4 por este y 4 por este. Al escanearlos salen las dos ofertas porque son diferentes productos, así es de que me salían las dos ofertas. Y tenía un límite de 2 productos para reclamar en iBOTA, así es de que estos están en 7 dólares, pero al darme 4 por cada uno, me están regresando 8 dólares y como ven, está quedando con un dólar de ganancia. Ok, entonces les voy a dejar el barco de este paquete para que si gustan, revisar en sus tiendas y ver si tienen este mismo, porque la verdad que pues de estar cerca de 30 dólares y que me deje una ganancia de un dólar, pues a quien no le gustan las cosas gratis, verdad? Y todavía si nos dejan ganancia, porque con esta ganancia pues podemos comprar más. Bueno, creo que no sé, sí, parece que sí les dije que las brosas están en un dólar, no recordaba, ya se me va la onda. Entonces, esta es mi compra que pues como les digo, son productos que ya estando en la tienda, yo iba a hacer otras compras de otros productos que pues no se los pongo aquí porque son productos que obviamente necesitaba y los compré a precio regular, sin cupones y pues algunos sí tenía para reclamar en mi bota, otros no, pero como les digo, eran productos que necesitaba y pues como siempre me doy una vuelta por donde están las cosas en especial. Ahí aproveché y agarré varios de estos que pues como les digo, me quedaron a buen precio y algunos con ganancia. Espero les guste este video, le den un like, recuerden no cuesta nada con ponerle un like y a nosotros sí nos ayudan las que hacemos estos videos, sí nos ayuda porque pues nos están demostrando que si les están gustando los videos y así pues nosotros con más gustos les seguimos compartiendo nuestras compras, las ofertas que hay para que ustedes puedan aprovecharlas, como les digo, puedan aprovechar, buscar lo que está en especial y aparte los que tienen reembolsos en iBota. En las otras aplicaciones no he revisado si hay reembolsos, lo que es en la de Checkout 51, y también tenemos la de Ferch, entonces todavía no lo meto, pero de todo me recuerden que la de Ferch con el simple hecho de meter la compra pues nos dan 25 centavos, así es de que pues de poquito en poquito todo cuenta. Ok, entonces espero que compartan este video, que le den like y si no están suscritas, que se suscriban a mi canal y recuerden que está pendiente por ahí una rifa, pero como hasta ahorita no estamos avanzando en las suscripciones, pues estamos parados con la rifa. Ok, entonces si ustedes quieren participar en la rifa, suscríbanse y compartan el video para que más personas se suscriban y puedan participar. Ok, entonces nos vemos hasta la próxima y que tengan un excelente día. Y a correr a buscar sus ofertas en la tienda Walmart. Recuerden, esto es en la Walmart. Y pues aprovechando las aplicaciones, si ustedes quieren bajar la aplicación de Ivota, de Ferch o la de Checkout 51, también está la de Shopkins. Entonces pónganme en los comentarios y con todo gusto les comparto mi código para que se puedan unir a estas aplicaciones. Recuerden que nos dan buenos reembolsos y aparte, cuando juntamos varias ofertas nos dan bonos extras, como en esta, en la compra de los tres, me dieron un extra de 50 centavos por un bono especial al comprar esos productos. Así es de que pues es una forma también de que podemos ir juntando más bonos. Entonces me despido y que tengan un excelente día y hasta el próximo video. Adiós.